El objetivo de la vacuna contra la gripe es disminuir la incidencia de la enfermedad en la población. Hoy por hoy constituye la medida más eficaz para protegernos de un virus contagioso y también para evitar su propagación. Las personas mayores de 65 años y también aquellas con problemas cardiopulmonares, de hígado, metabolismo, embarazadas, que trabajan en geriátricos, sanitarios o cuerpos de seguridad del Estado, deben vacunarse. Este año además, si lo hace en granjas con cerdos y aves. Sobre todo que trabajen en granjas o explotaciones por evitar esa posibilidad de contagio, de cruce entre especies del virus. Pero básicamente la población de los mayores de 65 años, personas con posibilidad de patologías y embarazadas y cuerpos de seguridad del Estado. La cita para vacunarse la podemos conseguir en nuestro centro de salud a través de Salud Responde, bien por teléfono, móvil o página web y también teleasistencia. Si tiene movilidad reducida, irán a su domicilio a vacunarle desde su centro de salud. El pasado año el pico más alto de incidencia se produjo en la segunda quincena de enero, con 181 casos por 100.000 habitantes. Los profesionales recomiendan no pensar en la climatología, por ejemplo, que ahora no hace frío, para vacunarnos.